Atención que coge buen ritmo de tecleo. Es la mezcla perfecta entre un talento innato y la inspiración. ¡Miren qué sustantiva! ¡El memorándum avanza imparable sin descanso! Y decían que no se podía. Bueno, pues aquí está, señoras y señores. Un momento, ¿qué ha pasado? ¡Ha caído una mano! ¡Se ralentiza todo! ¡Y el trabajo se ha paralizado! ¡Se fue al traste! ¡Esto duele! ¡No puede continuar! ¡Necesita un tratamiento de Indiva con máxima urgencia! Por cierto, Contables escribe con B, no con V.